Elena les compartió, es la importancia que tiene que todos aportemos, no solamente en nuestro esfuerzo, sino también en este caso Bancomer. Hizo una donación muy importante de equipo de cómputo y además de mobiliario para esta institución. Y yo creo que es muy digno poder reconocer y agradecer el esfuerzo que Bancomer ha hecho, el interés que mostró desde el primer momento que Sofía visitó estas instalaciones con una gran sensibilidad. Apostó a que era posible poder traer esta donación que sin duda va a fortalecer y va a mejorar la formación de quienes aquí estudian. Pero además también la Fundación Bancomer, como cada año, ha venido apoyando a los jóvenes talentos con este programa de becas, becas adelante, becas por los que se quedan. Y que desde que existe este programa en nuestro estado ya ha beneficiado a poco más de dos mil niños y jóvenes.